Estamos acompañándote en esta mañana y ya le damos la bienvenida al señor Federico Dada. Él es representante de la provincia ante el AFSCA y también es integrante del COFECA, que es el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Que ya nos va a explicar, Federico, cuáles son las facultades que tiene ese consejo. Reciente hablábamos acerca de la intervención del AFSCA, un tema que nos preocupa, obviamente. Hoy debería ser un día festivo, pero no sé si lo es para todos. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Buen día, un saludo a toda la audiencia, a tu equipo. Bueno, la verdad que no sé si hay gente que se sorprende de este tipo de acciones, de que se esté manejando Macri a través de decretos, únicamente teniendo la facultad de poder convocar, por ejemplo, para algunas cuestiones al Congreso o de bien ejercer, digamos, otro tipo de rol o tratar de ver cómo se manejan algunas instituciones. En este caso, el AFSCA es autárquico y justamente el Consejo es el que tendría que decidir si se remueven o no sus miembros. Así es. Sí, sí, uno, llegado el día 10 de diciembre y con la asunción de nuevo presidente, que prometió un respeto irrestricto a la institucionalidad, digo, uno se encuentra frente a una expectativa de gestión, más allá de que hayamos o no apoyado en su momento sus propuestas, pero bueno, en definitiva ya es el presidente de los argentinos y cuando uno espera que esa institucionalidad sea respetada, bueno, pues vamos adelante como sociedad, de hecho creo que fue muy auspicioso el encuentro que el presidente Macri mantuvo con los gobernadores y fue algo muy positivo y fue un gesto muy saludable, pero prácticamente a las 72 horas de esa reunión de diálogo y de consenso que ha pregonado y mucho en la campaña esta fuerza cambiemos, bueno, termina siendo todo lo contrario, ¿no? Y terminamos poniendo jueces por decreto de necesidad y urgencia y a lo que nos toca en particular como miembros del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, bueno, pues nos hemos reunido la semana pasada y con preocupación hemos advertido y hemos trasladado esto a un comunicado el día jueves pasado en el que expresamos nuestra profunda inquietud acerca de este tipo de decisiones que ya venía anunciando el ministro Aguad, la decisión de ayer de intervenir en AFCA era algo esperable en este contexto de declaraciones que estaba haciendo el ministro de Comunicaciones que puso el presidente Macri en sus funciones y que es entendible que desde algún lugar ellos busquen marcar una política de comunicación y de medios en relación a la visión que tiene de gestión el presidente Macri, pero eso tiene un límite que es la legalidad, que es el respeto a las leyes y a la Constitución y aquí es donde, más allá de que podemos tener posiciones diferentes en relación a si ha sido eficiente Martín Sabatella, el frente de AFCA. Claro, más allá de la persona de Sabatella. Más allá de la persona, digo, porque en este sentido, hasta lo he dicho públicamente, nosotros hemos guardado, hemos tenido críticas hacia la gestión de Sabatella en donde, bueno, hemos observado muchas cuestiones relacionadas a la provincia de Salta y a que no se han hecho muchas cosas que hemos demandado en su momento y a cada momento que hemos tenido encuentros con él y con sus directores. Pero digo, más allá de todo esto, que pongamos que mucho no se hizo, hay una ley, hay una ley sancionada por amplia mayoría por el Congreso de la Nación, por muchas fuerzas políticas, entre ellas la fuerza del Ministro de Comunicaciones. Todo el radicalismo, todo el socialismo dio su apoyo, fue una abrumadora mayoría en diputados y en el Senado. Ha sido una ley debatida a nivel nacional, una ley muy plural, una ley que no nace con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino que es una demanda del sector de la comunicación desde hace 30 años, desde el regreso a la democracia, que tuvo 30 foros en toda la Argentina. Y que además hay una representación formalmente institucionalizada de la ciudadanía, puesto que la Cámara de Diputados hizo audiencias, el Senado de la Nación hizo audiencias, en donde la ciudadanía a través de organizaciones se expresó. Mucho de eso se tradujo en la ley, además de los foros que se hicieron en todo el país. De hecho es una ley inédita en su elaboración en la Argentina. Y que un decreto presidencial, que a mi entender siento un precedente muy grave, esto también dicho porque estamos leyendo en los últimos dos días o en el último día especialistas en derechos de la comunicación, que saben mucho de esto, advierten sobre la preocupación que genera y el precedente que abre que un presidente pueda modificar una ley sancionada por el Congreso. Tal cual, ¿no? Una construcción colectiva, como vos decías. Y además de esto, se da una circunstancia muy particular, ¿no? Él de todo tiene una mirada empresarial y esta mirada también se traduce en los medios, que era un poco lo que se quería quebrar a partir de la ley, ¿no? Generar la pluralidad de voces. Todos sabemos que los medios sin un soporte económico no pueden subsistir. Sin duda. Pero más allá de eso, digo, la ley de medios había posibilitado diversificar, ¿no? Las propuestas, cambiar un discurso que era unilateral, que estaba totalmente monopolizado. Y creo que esa era la riqueza que tenía, ¿no? Permitir que mucha otra gente se pueda expresar. Esto es un punto muy fuerte, digo, más allá de todas las expresiones que se fueron dando. De hecho, había mucha gente que estaba en estado de alerta a raíz de esto. Hubo abrazos al AFSCA también en cada provincia. Así es. De manera simbólica, ¿no? Como protegiendo a esta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero digo, es como que en el corto plazo se ha intentado avanzar drásticamente. Y además también ya hay un posicionamiento de los medios que tienen llegada nacional, ¿no? Yo ayer hacía un poco de zapping y veía que solamente ese 5N, en el momento en el que Martín Zabate sale a hablar nuevamente con la prensa, tomaba y transmitía en directo. Los demás pasaban notas de color, por ejemplo, Canal 13, TN y los demás con el caso de Moria Kazan, otros la canasta navideña. Digo, hay una realidad de más que como medios nos ocupa, ¿no? Sin duda. Y el punto de vista ya estaba focalizado en otra cuestión, digamos, tratando de invisibilizar. Y donde se hacían lecturas acerca de lo que pasaba con el AFSCA, la lectura en realidad era, recaía sobre la visión específicamente de la persona de Zabatella y su gestión, y no la protección sobre el AFSCA en sí, ¿no? Sí, sí, sobre una ley y sobre un artículo de la Constitución. Creo que el punto tenemos que ponerlo allí porque, bueno, a ver, también hay que hacer algún análisis en perspectiva de esto, Mabel, y reconocer que muchas cosas que hoy el Cambiemos está llevando adelante también fueron prácticas con las cuales no hemos estado de acuerdo, que ha llevado adelante el kirchnerismo. Es decir, también es una realidad de que dicen, hay un funcionario militante, pues Martín Zabatella lo es y lo ha dicho y ha militado para la expresidenta de la nación, pero quien lo viene a reemplazar es un militante del PRO que hizo campaña por Mauricio Macri y que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, no es una persona neutral tampoco. Entonces, digo, se emplean las mismas herramientas que se cuestionaron hasta hace unas semanas atrás. Entonces, esta es la falta de coherencia que a veces uno cuestiona. Y creo que el mandato encadenado, después de dos años que entran sobre el otro mandato, tiene que ver con un resguardo institucional. Y repito, sobre un Congreso de la Nación que decidió, nosotros como ciudadanos, como ciudadanos que somos, ustedes en su casa, fue varias veces este año a votar, votó un diputado nacional, votó un senador nacional, o varios en todo caso, votamos fuerzas políticas, que son los que nos representan en el Congreso de la Nación. Los diputados y los senadores representan al gobierno de la provincia. Es decir, da la sensación de que lo que votamos, quienes ganaron y quienes se sientan en sus bancas, hoy no tienen validez absoluta. Digo, a mí no me sorprendería, a tono de chascarrillo lo aclaro, que el 1 de marzo aparezca avallado el Congreso y cerrado, porque da esta sensación de que el Congreso, con este último decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri, no sirve para nada. Entonces, los ciudadanos no hemos votado, hemos votado a personas, a hombres y mujeres que no van a cumplir ninguna función porque ya las va a cumplir el presidente de la Nación. Digo, esto es lo grave. Yo he cuestionado muchas acciones de Martín Zabatela en relación a su gestión, pero corremos eso porque es absolutamente secundario, porque hoy puede ser Zabatela como puede ser cualquier persona que esté cumpliendo su función. Y lo que más sorprende, creo que al sector de la comunicación, nosotros como Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, estamos expectantes ante esta situación que ya se ha judicializado en el día de ayer, pues Martín Zabatela ha presentado una medida cautelar en la justicia, que uno no sabe qué puede salir de allí y cómo va a responder este juez, si hoy ya es hábil hasta las 12 del mediodía y si no, ya al día lunes, pero bueno, en definitiva una situación de zozobra institucional. Creo que este es el precedente más grave que se genera, pero para la sociedad, que a veces uno dice, bueno, AFSCA, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo a veces pienso en los televidentes de tu programa, digo, ¿qué tiene que ver conmigo todo lo que pasa? Tiene que ver porque de alguna manera, ayer hacía en broma, charlando con alguna gente, decía capaz que en un tiempo suspenden las garantías las libertades civiles por decreto de necesidad y urgencia, sin pasar por el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación nos advierte que hay una división de poderes, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Esa división de poderes es lo más importante que tenemos como sociedad nosotros y esto es lo que creo que tenemos que defender. Y es el discurso que además ha traído el macrismo, ha traído este frente que se conformó a través de Cambiemos, supuestamente este respeto por la República, por cada uno de los poderes también. Creo que tenemos, a ver, le voy a preguntar al señor operador, es que estamos en condiciones de pasar, hay un fragmentito donde justamente se anuncia por qué se desarrolla esta intervención, si estamos en condiciones vamos a verlo por favor. Nuestro aguad lo escuchamos. Buen día, ¿cómo les va? Lo vemos, pero difícil. Nada es difícil. Bueno, buen día. Bueno, como ustedes... ¿Estamos? Bueno, como ustedes saben, se dictó un decreto mediante el cual se ha intervenido el AFCA y el AFTIC, que son los dos entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. Esa medida se tomó ayer a última hora y la estamos haciendo efectiva en el día de hoy. La razón es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la ley de ministerios y existe como una rebeldía de parte de las autoridades para atenerse al nuevo régimen del ministerio que es el que fija las políticas de comunicación en el país. Así que esta es la causa. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieren hacer. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo. Así detiene. Canal 13. Si puede ampliar un poco más el tema de este concepto de rebeldía que usted acaba de contar, que usted esgrime como justificación para tomar esta decisión. Bueno... Y la segunda pregunta es cuál es la razón por la cual no se resolvió hacer esta operatoria a través del Congreso de la Nación. Le pregunto esto en función de un comunicado emitido por el Foro de Periodismo Argentino en los últimos días. No, primero que esto es un decreto. Es decir, el presidente tiene facultad de intervenir organismos. Hay muchas razones, pero fundamentalmente los entes han seguido funcionando, administran recursos, presupuestos... Bueno, ahí estaba Oscar Aguad, ¿no? Haciendo este anuncio lamentable, obviamente que nosotros, por lo menos que yo particularmente repudio, porque no me parece que sean las formas, como decíamos, es el Consejo el que tiene la facultad de remover a todos los integrantes del AFSCA. Y más allá de la gestión de Sabatela, creo que hay este avance institucional, digamos, esta falta de respeto hacia lo que está normado. Además, porque Sabatela terminaba su mandato en 2017. De hecho, esto está configurado así para que no tenga que ver con la sumisión directa a un determinado gobierno. O sea, creo que hay como muchas cuestiones que se han ido violando de alguna manera, ¿no? Sí, hemos conversado algo de tu que decías, Mabel, en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Fue justamente esa potestad que tiene este organismo que representan todas las provincias de la Nación, más sectores de la comunicación, más universidades que tienen participación en los medios de comunicación, lógicamente, más las carreras de comunicación y pueblos originarios y sectores sin fines de lucro y sectores con fines de lucro. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual es un órgano federal donde a lo largo de 35 o 40 personas, de hecho es el organismo más federal y representativo de la comunicación en Argentina, es el que debe, por el dos tercios de los votos, puede destituir, tiene la facultad de poder destituir al presidente y al directorio de AFSCA. Esto, obviamente, con una defensa de las partes. Veíamos estas funciones que, bueno, se ha arrogado el Poder Ejecutivo Nacional, a las autoridades nacionales, a las cuales nosotros también, con mucho respeto, bueno, hemos exhortado, además de expresar nuestra preocupación, pero también hemos exhortado a que marque un respeto restrito a las instituciones, porque si hay algo que nosotros en algún punto hemos buscado en este camino de construcción de una democracia comunicacional a partir del año 2005, perdón, 2010, con la sanción ya en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue justamente poder entender cómo podemos construir una sociedad mucho más democrática, con la mayor cantidad de medios, mucho más plurales y mucho más diversos. Esto se ha dado a medias también, ¿no? Tenemos que ser justos con la realidad de los hechos. Hay zonas de conflicto, como se le llama a los lugares, como las ciudades capitales, como por ejemplo Salta Capital, en donde no se han entregado licencias, no se ha ordenado el espectro radioeléctrico, para que entiendan el ciudadano. De hecho, los concursos que se lanzaron hace poco tienen que ver con el interior, ¿no? Tienen que ver solamente con, claro, con el interior de la provincia, pero con el interior de todas las provincias argentinas, como ha venido ocurriendo. Es decir, se han hecho algunas cosas, pero no se ha hecho lo suficiente. Esto nosotros lo hemos puesto públicamente, lo hemos dicho, hemos puesto nuestros reparos, pero advertíamos sobre esta preocupación de poder decir, bueno, hay un fundamento en el decreto de la Autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, en donde sostiene con, hoy lo volví a repasar al texto, y bueno, con potenciales acerca de, con la expresión del potencial, se verificaría, habría. Por las dudas lo intervenimos. Por las dudas lo intervenimos. Y esto resulta sumamente grave, digo, porque parece que hay un fundamento endeble hasta en esta intervención, y con un acompañamiento del sector judicial, ¿no? Hoy a la mañana leí un título muy rápido acerca de que ya un fiscal estaba acusando a Martín Sabatella de desobediencia judicial, digo, cuando no se ha tomado otra medida en relación al cautelar, y cuando uno, y lo hemos visto en muchos sectores, inclusive como FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, que ha sido, digo, no podemos acusarlo de ser opositor ni oficialista. De hecho, fue un colectivo de periodistas de la Argentina que ha sido muy crítico con la gestión de Cristina Fernández en los mandatos anteriores y que esta vez ha dicho, señores, acá hay un alto, y es la institucionalidad y es el cumplimiento de la ley. Y la ley ha sido votada por el Congreso de la Nación. Digo, este es nuestro límite como sociedad, como ciudadanos. Nosotros, digo, podemos pensar en forma particular muchas cosas como militantes, como personas que trabajan en la política, pero cuando uno entiende que hay una vulneración ya sobre una ley, bueno, ahí es donde tenemos que poner un alto. Bueno, que de hecho, más allá de que la gente acuerde o no, como decimos, son cuestiones que se han trabajado a nivel Congreso de la Nación, se supone que ahí es donde estamos absolutamente representados y además con la ley de medios también discutida ampliamente con muchos aportes durante un tiempo largo con foros que se han desarrollado. Yo creo que toda la gente que trabajamos dentro de los medios de comunicación hemos participado, quienes querían insertarse en los medios también han participado y ahí está la gravedad de que se quiera tirar todo esto que ha sido un trabajo y una construcción colectiva abajo, ¿no? Más allá de las pertenencias ideológicas o no. De hecho, yo no milito en ningún partido político, no tengo una pertenencia política y sin embargo, creo que esto nos afecta directamente como ciudadanos, más allá de nuestro trabajo puntual. La ley 26.522 establece algo sustancial para la composición de una sociedad y es que la comunicación cambia el paradigma y empieza a entenderse como un derecho humano. Bueno, dejamos de ser usuarios como somos los que compramos, por ejemplo. Esa era la visión anterior que tenía y pasamos a entender a la comunicación como un derecho humano y como un bien social. Es decir, la información no es del dueño de un medio de comunicación, es de todos y todos tenemos acceso, derecho a acceder a esa información. Y esto es lo que inclusive hasta en el decreto y en la redacción nos pone nuevamente a los ciudadanos como usuarios, como compradores, como consumidores, de medios. Creo que esos son los retrocesos que también lo hemos empezado a advertir nosotros en el Consejo Asesor de Comunicación e Infancia donde también entendemos que se pueden llegar a lesionar derechos comunicacionales de los niños y niñas. De hecho, ahí integramos ese espacio alrededor de 20 organizaciones y gobiernos provinciales y también hemos tenido una reunión la semana pasada y estamos con una preocupación que quizá hoy le invitamos un comunicado en relación a este tema pues entendemos que con estas decisiones se pueden lesionar también los derechos de los niños y niñas y adolescentes. ¿Qué otras acciones van a tomar Fericuay? ¿Ya consenso, digamos, dentro de lo que es el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Si es que va a haber, o si es que ya hubo, una apuesta en común que les permita definir alguna línea concreta? Porque como decíamos, ya hay una judicialización de ambos sectores, vamos a ver si la justicia realmente resuelve, digamos, a conciencia y respetando la libertad de poderes. Ayer lo escuchaba el fiscal Marijuana hablando también acerca de esto, digamos, ¿no? Entremezclando las cuestiones que tienen que ver con el AFSK y siempre basándose en la figura de Martín Sabatella. Pero, digo, ustedes han planteado, digamos, qué acciones seguir. El día a día nos viene sorprendiendo porque nos reunimos el día miércoles y jueves de la semana pasada en Buenos Aires. Tuvimos un encuentro de hecho convocado de urgencia ante esta situación. El día jueves, bueno, hubo muchos sectores que estuvieron así en plaza de Congreso apoyando la ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero, bueno, sabíamos que era un escenario que podía llegar a darse, si bien muchos decíamos, no, creo que hay un límite que es la ley, entendíamos que no podía llegar a suceder. Bueno, honestamente nos viene sorprendiendo mucho este presidente con sus decisiones, pues cuando uno dice, hay una ley, no se pasa, bueno, sí, hay una ley y sí la otras pasaron. Entonces nos encontramos en un estado de comunicación permanente, hablándonos para ver cuál es esa situación que se va a tomar. Esperamos cuál es la determinación que tome este juez acerca del amparo que ha presentado Martín Zabatella. Entendemos, por el marco normativo tan sólido que tiene la ley y la creación de AFSCA, que debería tomar una decisión en el sentido de respetar el mandato hasta 2017. Pero la verdad, la realidad nos viene sorprendiendo mucho, Mabel, así que bueno, esperemos que las cosas se desarrollen de la mejor manera posible y siempre en el resguardo de los ciudadanos y los derechos, que esto es lo más importante. Porque los hombres, las personas pasamos, los cargos son secundarios, mañana habrá otras personas, aquí creo que eso lo tenemos muy claro con quienes trabajamos también en estos espacios públicos, pero nos preocupa gravemente que aquello que ha decidido toda la ciudadanía y que han votado los congresales, los diputados y los senadores por una mayoría abrumadora además, con un decreto de necesidad de urgencia, de un presidente que no está habilitado porque haya sacado la mayoría de los votos, sino siendo un presidente muy grave, para que cualquier presidente el día de mañana venga y de un plumazo, de un decreto, borre todo. Y esto también afecta el funcionamiento del Estado porque con esto no vamos a tener políticas de Estado, políticas de Estado que trasciendan a gobiernos. Digo, la lucha contra el hambre o la desnutrición que la tenemos muy fuertemente dada aquí en Salta, si el presidente Macri piensa darla y establece unas bases sólidas a nivel nacional, bueno, su política de Estado con este tipo de instrumentos van a desaparecer, porque vendrá otro y dirá lo vamos a hacer de esta manera. Y volvemos a un retroceso... Es como borrar, ¿no? Por ahí eso se contradice con lo que ellos decían también en la campaña, ¿no? De construir en base a lo que ya estaba construido, respetar lo que estaba bien hecho... Nada de todo eso está... Y avanzar sobre lo que no les parecía bien, ¿no? Nada de todo eso está pasando. Dice, tengo mensajitos variados, voy a leer dos nada más. Dice, hola querida Mabel, el voto del pueblo que le dio al empresario la presidencia va a sufrir las consecuencias por decreto, un empresario jamás va a ayudar al pueblo, va a asistir a su par otro empresario, como Clarín ya recibió su ayuda, pues apoyaron a Macri, la ley se avasalla por decreto y van por más. Mirta Castelli nos deja ese mensajito, ¿no? Y después hay otro mensaje que también habla acerca de la expresidenta, dice, Cristina nunca respetó a nadie, nunca dialogó con nadie, por lo que no permitió que nadie le dijese nada, ¿no? Fuimos atropellados todo el tiempo y pide que ahora se deje gobernar, ¿no? Bueno, son posturas contradictorias, hay de todo un poco en los mensajes que van llegando. Lo importante es que la gente pueda reflexionar acerca de esto y que no espere a que lo toque directamente, porque esto también lo toca directamente, nada más que todavía no se entiende muy bien, digamos, por qué te afecta como ciudadano o como ciudadana, ¿no? Esta cuestión. Pero bueno, lo dejamos ahí como para que piensen, reflexionen también, y era un tema importantísimo, yo no quería dejar de tocarlo en el día de hoy, porque ayer la noticia, más allá de que vos decías, bueno, nos veníamos anoticiando de cosas permanentemente que no nos agradaban, pero el impacto fue tan grande que, no sé, que acaparó por lo menos la atención de quienes estamos ligados directamente, ¿no? Al mundo de las comunicaciones, y bueno, me parecía que era importante poder abordarlo. No, sin duda, Mabel, creo que a veces uno, digo, piensa también en las audiencias y dice, bueno, ¿en qué me afecta mi AFCA? Sin duda, para el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que hoy a lo mejor con el paraguas está haciendo las compras para esta noche, digo, ¿en qué le afecta? Y uno dirá, a mí no me pasa ni por cerca, un organismo autárquico nacional puesto en una ley nacional, pero sí como ciudadano nos afecta mucho, nos afecta mucho porque, sin duda, cuando hoy se llevan puestas una ley, mañana se pueden llevar muchas otras leyes que han sido votadas por el Congreso de la Nación, y esto es lo importante. Si nosotros no respetamos estas instituciones, como es el Poder Legislativo de la Nación, en el cual hemos depositado la confianza a legisladores nacionales y que están votando leyes, digo, ahí me parece que hay una decisión de una gradedad institucional tomada por el Poder Ejecutivo Nacional. Que uno, digo, quisiéramos estar hablando de otras cosas, ¿no? Cuando a veces uno se pone en estas instancias, digo, queríamos estar hablando de cómo poder contribuir con este gobierno, la verdad, desde la provincia de Salta vamos a hacer todo lo posible para que a este presidente le vaya muy bien, y esa es nuestra intención. Pero bueno, quedamos sorprendidos también ante estos sucesos, digo, esto no significa que uno no tenga la mayor predisposición a poder trabajar en forma conjunta, de hecho, lo estamos haciendo en el ámbito de la infancia, hay algunas cuestiones que podemos pensar en proponer y en trabajar conjuntamente, porque creo que los gobiernos electos por la ciudadanía deben pensar en eso, ¿no? En trabajar en un gran equipo, los gobernadores, el presidente, los intendentes, y quienes estamos como actores en algunas situaciones de gestión, bueno, podemos contribuir a que eso se dé. Pero bueno, estas cosas nos sorprenden, ojalá que se reencamine esto y tengamos una Navidad y un año nuevo en paz y podamos brindar. Por supuesto. Federico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y felices fiestas. Que tengas unas fiestas vos también y toda tu familia. Gracias. Un abrazo grande. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos.